¿Sabías que el TR-XAMIC tiene la posibilidad de disminuir la liberación de ácido araquidónico? El ácido araquidónico nos va a ayudar para causar una respuesta inflamatoria, estimular los melanocitos, producir melanina y aumentar la recaptación de melanina, lo cual se va a ver reflejado en una hiperpigmentación o un aumento en la coloración de un sitio, como vemos normalmente en las manchas. Este tratamiento, además de que nos puede servir para eliminar manchas faciales, nos va a servir para despigmentar la zona inferior de los párpados, o sea, las ojeras. Es un tratamiento que nosotros podemos usar de manera muy sencilla. Con Laboratorio Espineda podemos aplicar este producto, es en un abordaje por el canto externo del ojo, 3 centímetros abajo. Podemos ir realizando solamente pápulas a nivel dérmico, o podemos hacer una infiltración muy sencilla en consultorio con cánulas 25G por 50. El medicamento es importante diluirlo en un mililitro de lidocaina, la ampolleta trae 2 mililitros, y vamos a utilizar un mililitro de solución fisiológica con 0.25 mililitros de solución bicarbonatada. Esta mezcla de 4 mililitros nos va a ayudar para hacer permeable la zona donde vamos a trabajar, vamos a tener anestesia para que el medicamento no incomode al paciente, y el paciente va a mirar resultados en muy pocas sesiones, nosotros de forma sencilla, sin tener que hacer tratamientos que puedan causar riesgo a los pacientes. Hasta pronto. ¡Gracias!